En memoria de Manolo Vega, el carbonerillo. Más que si fuera candela, me queman y tu persona, mujer mala. Más que si fuera candela, yo te he tomado un aborrecimiento. Y cuando te tengo a mi verdad, me parece tu cuerpo, un buen momento. Te encontré sola y perdía en una montaña espesa. Te encontré sola y perdía en una montaña espesa. Ah, perfecta sea que diga, ah, 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 ah. Ah, perfecta sea que diga, ah, 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 ah. Ah, perfecta sea que diga, ah, 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 ah. Ah, 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 ah ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Para mi buena amigo, Fernando Montaño. ¡Gracias! 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 ¡Ay, con esos dientes tan blancos y el color dueño! Me parecía a la piel del cambio que era el campeón. Y también canta Los Fandangos del Carbonero. Es de José Cantudo. Este era un aficionado que grabó un disco de pizarra en Radio Sevilla. El disco es del año 55, 1955. Es un aficionado que pertenecía a la Peña Flamenca de Bellavista. Pero vamos, que es un disco de pizarra que lo grabó en Radio Sevilla. Esto sí lo sé seguro porque era muy buen amigo mío, el pobre. Ha fallecido ya. Que por cierto, también me contó que conocí a Arco Rucu de Argesira.